3 curiosidades de Tokusatsu Gagaga Tokusatsu Gagaga, es un drama de la cadena NHK, que adapta el manga homónimo, creado por Niwatamba En la serie aparece un equipo llamado Yusouman, que claramente es una referencia al Super Sentai Incluso, los Yusouman están inspirados en dos equipos de Super Sentai El primero siendo los Gaoranger, ya que al igual que ellos, sus cascos se asemejan a la cabeza del animal que representan Siendo sus visores la boca de estos mismos, además, de ser liderados por un Ranger rojo que representa a un Leon Y que el Ranger extra será un Ranger plateado Y en el segundo equipo en que se inspiran, son los Hekireyer, ya que igual a ellos, la alineación principal de Rangers es de 3 integrantes de los colores primarios Incluso, de que todo el equipo tiene temática de felinos Además de notarse que los trajes de los Yusouman, están inspirados en el modo Super Hekki El Power Up de los Hekireangers En el manga de Tokusatsu Gagaga, Sisileo, el Ranger rojo de los Yusouman Igual que todos los Rangers rojos del Super Sentai, también tuvo su propio Power Up El cual se llama, Sisileo, en Yuin Bayon